Vamos a conectarnos con Jorge Soto, vamos a hablar sobre uno de los temas más polémicos y que más se discutieron en la reunión anual de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en Austin, Texas y básicamente ahí lo que dijeron es que los productos químicos para la limpieza del hogar, las pinturas, los pesticidas cosas que usamos todos los días, perfumes, contaminan igual o más que los vehículos que eso sería una de las causas ahora principales del calentamiento global y el cambio climático En fin, Jorge, pues una conclusión que nos tomó por sorpresa, a todo mundo seguíamos pensando que eran las emisiones de los coches básicamente lo que más contaminaba en las ciudades y ahora resulta que existe toda esta nueva gama de productos cotidianos que también están contribuyendo a nuestra mala calidad del aire Sí, así es como tú dices, bueno esta semana acaba de terminar esta reunión que es para el avance de la ciencia y que particularmente hoy es más importante que nunca, principalmente lo que todos dijeron es haber una administración en Estados Unidos que no necesariamente cree en la ciencia o que bloquea incluso que algunos científicos que trabajan entre el gobierno usen términos como basado en evidencia o cosas básicas y bueno, se discutió muchísimo, se discutió también de qué hacemos en un mundo donde ya los hechos no son suficientes para poder convencer a las personas pero como tú decías, una de las cosas más sorprendentes que salieron de esto fue una publicación y una presentación que hicieron donde demostraron que estos compuestos que ya conocemos que se llaman VOCs, que son compuestos orgánicos volátiles que son los que crean, que cuando se liberan el aire reaccionan con el aire y crean esta capa de ozono que contamina pues lo que analizaron y lo que vieron es que sobreestimaron hasta 40% cuánto VOC o cuántas partículas emiten los coches y subestimaron tres veces cuánto es lo que producen pues cosas que tú y yo usamos diariamente o sea, tinta, perfumes, pegamentos, pesticidas ese tipo de cosas, lo que decían es tiene dos problemas uno, obviamente en las ciudades pues esto genera mucho más pero dos, la mayoría de este tipo de cosas se utilizan en edificios o en ambientes cerrados en casas o en edificios que puede ser hasta siete veces peor la contaminación que en el aire es decir, el daño que nos estamos haciendo por utilizar este tipo de compuestos en espacios cerrados que no tengan buena ventilación es siete veces más que una ciudad completamente contaminada y obviamente esto es algo que apenas estamos empezando a entender y obviamente el daño que esto nos puede hacer lo vamos a empezar a ver en algunas décadas pero también no quiere decir que los coches no contaminan los coches contaminan muchísimo y obviamente dejar de utilizar el coche y tener alternativas como bicicleta o transporte público u otro tipo de políticas públicas son buenas pero no es lo único que deberíamos estar haciendo si realmente queremos contribuir con tener un mejor ambiente y para todos de hecho empezar con tener espacios abiertos para que nuestros edificios en nuestros trabajos, en nuestras casas no estemos todo el tiempo respirando estos perfumes estos pesticidas, estas tintas las pinturas, etcétera que a la larga pues obviamente pueden hacer mucho más daño otra cosa que se presentó también en esta reunión que tiene que ver con cambio climático fue que se ha encontrado que hay unas reservas muy muy grandes de mercurio que están atrapadas en glaciares que cuando están viendo que conforme se van derritiendo los glaciares por el cambio climático pues este mercurio se va a liberar hacia el océano y muy probablemente muchos peces consuman ese mercurio y después nosotros podamos consumir ese mercurio al consumir los peces entonces lo que dicen es que el mercurio que está flotando libremente en el océano va a crecer de manera radical están diciendo que hasta tres veces más de lo que hay hoy en día y que eso obviamente pues va a llegar a los peces y cuando los pesquemos va a llegar a nosotros mismos y obviamente el daño también es mucho más grande entonces cuando hablamos de cambio climático ya no nada más estamos hablando de pérdida de fauna de pérdida de que sube la marea sino estamos hablando de daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos a nuestros pulmones a nuestro cuerpo y que los efectos los vamos a ver en unas décadas nosotros ahora una de las cosas que surgen a partir de esto que nos estás diciendo es la necesidad de que las empresas no nada más inviertan en investigación precisamente para saber exactamente qué compuestos son los compuestos que ellos utilizan en todos estos productos y que después nos venden pero por otro lado también en la necesidad de tener nuevas regulaciones para que las empresas tengan estándares pues no dañinos con respecto al medio ambiente un poco como lo que sucedió con el DDT y todas estas sustancias en la década de los 80 que terminaron prohibiéndolas y pasaron a sustancias más limpias o menos dañinas al medio ambiente y creo que ahora sería momento de pasar a una segunda generación de sustancias que tendrían que ser prohibidas para el uso cotidiano en los hogares Sí y invertirle mucha más investigación no nada más porque hoy en día la sociedad es muy consciente de las emisiones de los coches tenemos que empezar también a concientizar a la sociedad de las emisiones que tiene estos productos del día a día y cómo poder contrarrestarlos cómo poder minimizar su consumo y obviamente como tú dices también cómo podemos fomentar que las empresas inviertan en investigación y desarrollo para hacerlas menos dañinas Ahora, Jorge tenemos que hacer esto rápido porque desafortunadamente no tenemos el tiempo que ya teníamos hace un par de décadas hemos visto que los últimos años han sido año récord tras récord tras récord de calentamiento global hemos visto ya efectos todos los días aquí lo reportamos efectos muy concretos de cambios importantes en nuestra forma de vida que tienen que ver con la contaminación ambiental y estos cambios tendrían que hacerse rápidamente Sí y algo que discutían en esta reunión que era bastante pues deprimente es que decían ya los hechos y las investigaciones científicas no son suficientes la gente no importa que les muestres la mayoría de la gente no te va a creer y lo que te decían es hay un 40% de las personas a las que no deberías ni tratar de convencer 20% que nunca las vas a convencer y otro 20% que ya están completamente convencidos trata de ir a ese 60% de personas que pues quizás si puedes tener empatía con ellas pueden entender estas problemáticas y cambiar su estilo de vida y obviamente presionar para que para que tengamos productos más saludables pues no se ve bonito el panorama ¿no Jorge? pues no definitivamente no pero es un gran reto que también es una gran oportunidad que que nos va a demostrar cómo nos podemos adaptar y cómo podemos definitivamente pues al final dejar un mejor mundo para las siguientes generaciones Jorge muchísimas gracias por estos minutitos gracias Ana bye bye gracias Jorge Soto desde San Francisco California nos vemos un